A ver que le sople, que le sople, que le sople, que le sople, buenos días chicos, ya es otro día, primero voy a comer esto y luego esto, esto es lo que va a desayunar Karin, deli deli, si primero voy a comer esto y luego esto, casi no se escucha porque hay mucho ruido, aquí les voy a poner la traducción, Karin escogió unos taquitos con frijolitos y ese panecito y esto es lo que yo voy a almorzar, así que aprovechito si ustedes también están comiendo. Terminamos de comer, vamos a ver si ya está despierto papá y Dilan, ¿tú qué dices? ¿está dormido o está despierto? Pues despierto, pero papá lloró, ¿pero papá qué? Quiero que papá está despierto, buenos días, No sé, papá se levantó muy temprano a ver las carreras, allá están ustedes chicos, digan buenos días, hola, hola Oh mira, hay muchos Karin, ¿te fijas? Me estoy molando, hay demasiados espejos ¿Cuál es el Karin verdadero? Oh no Mira que hay demasiados espejos, uno, dos, tres, cuatro, cinco Vente, ¿traes la llave? Ah sí Vamos a ver si ya están despiertos Ah, es para que no, para que no entre A ver si está metida correctamente, es así ¿Métela? Buenos días ¿Qué es lo que le hagan al aseo? Deje preguntar, a ver si ya están despiertos Olis, olis, me preguntan que si quieren que hagan el aseo Sí, por favor Buenos días Ah sí, buenos días El bello durmiente Ahí está el bello durmiente de Dylan Dylan ni poquito se ha levantado No Nada, nada Los pelos se van Te voy a grabar así aquí, la madrugada Ya se levantó bebé Dylan Los pelillos Fue lo único que me le dio Las patillas ¿Qué pasa Dylan? Ah, ya sé por qué Dylan se levantó A las dos de la mañana me pedía tacos A las dos de la mañana te pedía tacos Sí, decía pollo, pollo Oye niño, ¿y tú qué haces despierto a las dos de la mañana? ¿A qué hora se durmió? Sí, como a las dos y media ¿Y yo a qué hora me dormí? ¿Como a las doce? Sí, más o menos Yo estaba viendo una pelea de box Y por eso me fui Yo andaba súper cansada Karima, ¿a qué hora se durmió? Ay Karim, no sé Antes que Dylan, despuesito que tú Oye, ¿por qué estoy grabando con el celular si tenemos la cámara? Ah, es que como grabé abajo y no me llevé la cámara Me quiero reivindicar porque ya ando peinado Porque mamá me grabe despeinado Vamos a ir al cine, ¿verdad Karim? A ver Karim, voltea Ahí fue su... Qué bárbaro A ver Dylan, ponte los lentes Ni sé si lo estoy grabando Dylan, ponte los lentes Mira, ponte los Karim para que vea Dylan A ver, ponte los tú Dylan Ponte los lentes Ponte los, pon Te ayudo Dile, ayudo A ver Vamos a ponerte Wow, le queda muy grande Guapo Esta cosa no enfoca Pues ahora sí, vamonos a... Ah, qué barbaro Ok, vamos al cine, nos vamos a ir caminando Es que está aquí luego saliendo Según yo, está aquí luego, luego saliendo ¿Apostamos o qué? ¿Apuesta? Acá, de este lado No, aquí está otro cine Ay, ven mi amor Mis hijos son fans Y ahorita que me dijeron A ver, si está el cine o no Ya ves, te dije Por ahí Bueno, me imagino que debe ser como que la entrada no directa al cine Pero por ahí Sí Ha de haber otras cositas Miren chicos, estamos viendo que se cayó un monito Ahí está Oh, pobrecito Se cayó Ahí están los monitos, miren Y uno se cayó Ay, ¿dónde está? Ahí está Pobrecito Bueno, vámonos porque ya va a ser hora Karim ya encontró el cine Ok, llegamos al cine Así es como se ve Tenemos muchas expectativas, ¿verdad? Por lo que hemos escuchado de este cine Así que vamos a ver qué tal La comida La comida Oye, ya está muy bien Ok, ya vamos hacia la sala ¿Qué no me los damos? Mamá no se organiza Tú, tú eres el que traes esos papelitos A mí no me los dieron Dices, saca los boletos ¿Cuál de los boletos? De los que te dieron Y a mí ni me dieron nada Te los dieron No me acuerdo De 5, de 6, de 7 y de 8 Ok Vamos a mantener con Dylan bien Ay, sí Una barriguita En la comunidad de nuestras salas Ya salimos del cine Vamos, vamos para allá Para abajo Estuvo buena la película Un poquito exagerada Pero estuvo buena Pues ya estamos aquí esperando a mamá Porque fue al baño Karim ¿Qué fue la parte que más te gustó de la película? ¿Cuál? 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 ¿Di una? ¿Una donde? ¿Qué? Cuando fueron a la escuela Ah, esa también fue mi favorita A ver, vamos a preguntarle a Dylan ¿Dylan? ¿Dylan? Ey, Dylan ¿Cuál fue tu parte favorita de la película? Gorila ¿El gorila? Gorila No salía gorila El pollo El pollo No salió ni un pollo El pato El pato Pero comió pollo Ah, ¿te gustó el pollo que comiste? Este ¿Y las palomitas? ¿De verdad? ¿Te gustó? Sí Uno ¡Qué bueno! ¿Tú qué comiste, Karim? ¿Palomitas da? Sí, palomitas y un ice Ah, y un ice de cereza Sí, cereza ¡Órale! Muy bien A mí también La parte que más me gustó Fue la de que fueron al espacio Estuvo bien botana esa ¿Qué pasó? ¿Qué haces? ¿Te cala el sol o qué? Sí, me cala el sol No 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 ¿Y cómo se doblan? A ver, enseña aquí ¿Cómo se doblan? No Ahí Primero Esto le hace selva Aja 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 Y luego ¡Papá! 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 Y luego el final ¡Papá! ¡Papá! ¡Oh! Vean, quedan súper chiquitos Espérate, Karim, no enfoca Está bien enfocado Ah, miren, ahí está Que están borrosos Pues sí, y cuando los pones se ve borroso. Faltas tú de decir cuál fue la parte que más te gustó de la película. La parte que más gustó de la película, el final. ¿Cómo? ¡Ay el final! El final después de las letritas. Ah bueno, a mamá le gustó el final de las letritas. Y estoy un poco pasada, o sea muy exagerada, pero estoy entretenida. Sí, a Karim le gustó cuando fueron al espacio. Y a Dilan le gustó el pollo y el pato. ¿Verdad Dilan? ¿Qué? ¿El pollo y el pato? Y el gorila. Y el gorila dijo. Ya llegamos aquí a la habitación, pero ya nos vamos otra vez a la alberca. Por cierto, no nos funcionó la llave. ¡Ay sí! No nos funcionó la llave. Estuvimos bastante tiempo allá afuera del cuarto, ¿verdad? Porque no funcionaba. ¡Ay bastante tiempo! ¡Ay cari! ¿Qué te pasa? Oye, como tú no estabas cargando a Dilan, por eso no se te hace mucho tiempo. Ahí tuvimos una eternidad. Vámonos. Tuvimos que ir a la entrada que nos la cambiaran. ¿Y las llaves? ¿Ahí la llevan? Ahí las dejé. Según yo las había puesto ahí. Las habré guardado en mi cartera. ¿Y las toallas? Ya, aquí traigo las toallas. ¿Ya? Sí. Ay perdón con la puerta. ¿Y las toallitas húmedas? Ya vienen aquí pañales, ¿verdad amor? De la alberca sí. Vamos a cambiar estos muchachones para que se vayan al agua. Aquí, a ver. En esta ocasión yo me voy a quedar aquí. No me voy a meter. No sé si quiero mojar el pelo. Ya está listo Dilan para meterse a la alberca. A ver tu traje de baño Dilan. ¡Qué guapo! Guapo. 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 Oye, ¿dónde está tu hermano? Háblale para meterse a la alberca. Háblale Karim. ¡Hermano! 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 ¿Dónde estás? ¿Listos muchachones? ¡Listos! ¡Lámonos! Bueno, aquí los esperaré yo. Muy bien. Con cuidado, no corras. Acá por acá nos metemos. Con cuidado, mira el tobogán. Bueno, ven. Ya vienen bien bañados. Bien despeinados. Bien despeinados. Ahora sí, al cuarto a cenar, a ver pelis o a ver qué hacemos, ¿verdad? A ver pelis. Karim no le gusta que es el canal así de películas. Ah sí, Karim quiere Netflix o Disney, pero aquí no hay eso porque no le gusta ver la tele con comerciales. No hombre, ya en mis tiempos veía el canal 5 y era feliz. Y las mismas repetía. Sí. Pues ya es hora de cenar. Hemos pedido unos taquitos de arrachera al room service y mamá se ha pedido. Unas enchiladas suizas, super deli. Unas enchiladas suizas que se ven bastante, bastante buenas. Tiene mucho queso. Mucho queso y mucha salsa. Y una coca light para la dieta. Y tenemos mucho despapaya ahí porque... Es que no hay donde poner las cosas. Sí, porque no hay donde poner las cosas. Y en otra mesita. Y aparte estamos viendo el partido de México. Viva México. Viva. Bueno, a comer. Ahora sí, chicos, ya nos vamos, nos despedimos de aquí. Ahora sí, de vuelta a la rutina, casita. Ya se acabaron. Bueno, ahorita vamos a ir a otro lugar. Ah, sí, también. Vamos a ir a un restaurante a festejar a una de las chicas que trabaja con nosotros. Y luego ya a casita. Ya llegamos al restaurante y estamos esperando a los chicos que trabajan con nosotros. Porque está cumpliendo años una de las muchachas. Carles, si estás viendo este video, muchísimas felicidades. Ya están por llegar. Como que no saben por dónde entrar, yo creo. Están por fuerita. Me dice una niña. Y dice, ay, yo veo sus videos. Dida siempre está allá llorando en Family. Juega, ¿verdad? ¿Quieres un kirosaurio o qué? ¿Qué quieres? A ver, ven. ¿Qué quieres? Un saurio. No sé qué quieras. Ven, ven. Aquí hay uno. Ven. ¿Qué quiere? Quiero este. A lo mejor vio algo de comida, ¿no? La cumpleañera no sabe, ¿verdad? No sabe. Va a ser sorpresa. Todos saben menos la cumpleañera. Karim. Les gritan sorpresa. Es más, tú le haces el pastelón, ¿tú los dos? Sí. Los dos, los dos. ¡Sorpresa! Las mañanitas que cantaba el rey a mi. Hoy por ser su cumpleaños, se las cantamos a ti. Y a loa, cariño, se canta, la luna ya se metió. ¡Ey, cariño! ¡Carnet, cariño! ¡Carnet! ¡Holi, salí! ¡Holi! ¡Ey! ¡Hola! Que cumplas muchos. ¡Feliz cumple, carnet! ¡Que cumplas muchos años más! ¡Gracias! Muy bien. ¿Tienes que te pudo parar a la velita? A ver que le sople, que le sople, que le sople, esto es lo que voy a comer yo, ya están acá todos sentados, digan hola, así que provechitos si ustedes también están comiendo. Sí, 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 ya te mando las.